De nueva cuenta, trabajadores de Oceanografía se manifestaron a las afueras de la empresa para exigir el pago de sus liquidaciones y tal como lo anunciaron, las protestas van en aumento para que las autoridades y el dueño de la empresa, Amado Yañez Ozuna, cumpla con el pago a los cientos de trabajadores que desde hace tres años quedaron a la deriva ante el embargo por parte del SAE. Estamos exigiendo nuestros derechos, nuestras liquidaciones y ahora que la empresa regresó a manos de la otra vez del ingeniero Amado Yañez, pues exigimos que se nos pague, porque el SAE prácticamente les dejó un problema de cuatro mil trabajadores. Que haya acercamiento por parte de ambos abogados, abogados de Amado y abogados de parte de nosotros, es el inicio de una, se puede llamar así, una negociación, pero mientras no tengamos nada claro de nosotros, ni el abogado de nosotros nos diga que hay algo, nosotros seguiremos haciendo nuestra parte que nos corresponde. Los manifestantes bloquearon de manera intermitente la calle 26, lo que orilló la presencia de elementos de la policía municipal para exhortarlos a liberar totalmente esa importante arteria que conduce al puerto industrial Isla de Tris, pues ocasionaban perjuicio a terceros. Alrededor del mediodía, los trabajadores suspendieron su protesta y la circulación se normalizó. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar Carmen.